Nicaragua américa central hola muy buenas a todos estamos aquí de nuevo 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 en Ghost Recon Future Soldier y estamos en Future Soldier porque más Future Soldier Future Soldier más que nada porque a ver que no se me pongan a hablar ahora ¿sabes qué? vamos a pasar un momento y me voy a presentar pues eso estamos aquí en Ghost Recon Future Soldier más que nada porque como se avecina The Division y es de estos de Stone Clansys y demás pues me he dicho hostia me voy a buscar el último Ghost Recon que diría que era este el último que salió y vamos a jugarlo vamos a ver para ponernos un poco a tono en el modo este de tercera persona a shooter de tercera persona para más o menos tenerlo un poco a mano para jugar The Division a ver si me lo compro no más salir y nada vamos a ello jugamos la campaña eh la campaña no jugar ni online ni nada hacemos campaña que mola más ya tenemos la oportunidad de jugar el bueno en online en el The Division este juego diría que es del 2012 hace tiempo se notan los grafiquillos un poco pero bueno está bastante bien o sea no se ve mal del todo no sé si por aquí tendría ah no no me deja aquí poner opciones vamos a ver qué tal va esto supongo que ahora nos harán ah no ahora venga ya se nos ha muerto el tío es que tiene huevos siempre pasa lo mismo o esto o estamos ahí entrenando pues no nos hacen entrenamiento venga acabaremos con todos a la vez marcados 5, 4, 3, 2, 1 disparar venga lanzado vale pues nos vamos ¿no? enganchados vamos no sé si como vamos con el equipo este de Ghost no sé si vamos a irnos cambiándonos o o como va a ir el tema a ver para moverte tal vale lo entiendo para moverte esto para apuntar ya sabemos como para apuntar mantental oh contacto madre mía térmica térmica apártate vale mira por aquí podemos cambiar de arma y todo cambiar mantener para cambiar ah pues venga vamos a ir con el suyo va está está chulo eh se ve chulo uff ya me han quitado la térmica parece esto sea el en gil vale vale pues vamos a mi posición atentos no quiero ninguna sorpresa venga ahora saldrá alguno no no sale nadie por aquí hostia pues está interesante eh mola mola griffin lo estáis viendo uff madre mía hay misiles y todo muy bien que coño hostia yo me podría correr venga chicos correr madre mía ha tomado por culo el equipo situación hemos pillado hemos pillado griffin mira me estoy quemando y todo ahí la piel que va con todo lo que se menea venga uno muerto ya pues empieza bien esto fantasma según la creencia tradicional es una manifestación de los muertos creencia tradicional permanece en el plano físico para vengar ayudar o castigar a los vivos vaya tela Tom Clancy's Ghost Record Future Soldier Future Soldier en español si mantienes pulsado F podrás ver la trayectoria de tu granada para cancelar el lanzamiento que me tocó actual vale es bueno saberlo para después lo primero que quiero saber es saber qué tal a ver qué tal pinta 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 guay nunca he jugado a un Ghost Recon la verdad diría que si he jugado habré jugado a una partilla o algo pero pinta bien pinta chulo y no sé si es el último dejarlo en los comentarios si sabéis si es el último o no pero yo diría que sí y si no igualmente mola nos ponemos a tono ya os digo para jugar a la de division en tercera persona que nunca he jugado que nunca he jugado a shooters de detestada persona poco se ha jugado comandante caballeros nos preparamos hombre cuando acabéis aquí jamás habíamos sufrido un golpe tan duro coño han muerto cuatro quiero que os toméis un momento decid unas palabras rezad si lo preferís nosotros nos rezamos primo listo señor muy bien pues vamos a por los responsables de esto tenéis detalles en las tabletas de chocolate en las milka vale en las tabletas tenemos toda la documentación hijo mío vamos por la patria por la madre patria y este tío no se rascan a los huevos más tan ahí toquetecito venga chavales tenemos la información oriental la tablet no juguéis al candy cash que os conozco oh hostia que guapo es la tablet la bomba que mató a nuestros hombres iba hacia nuestra frontera sur pagaron un alto precio por detenerla pero es lo que estamos dispuestos a aguantar por nuestro país oh por nuestro país el precio que Ramirez Zalen Mangan y Haynes eligieron pagar por todos nosotros su sacrificio no fue en vano asegurémonos de no tener que volver a realizar otro similar esa bomba tuvo que pasar por muchas manos para acabar donde lo hizo uno de los hombres de la cadena Gabriel Páez quiere entregarse mira Páez es un traficante de drogas de poca monta y un novato del tráfico de armas parece que se metió en más de lo que podía manejar y ahora se ha rajado afirma que no conocía el destino de la bomba bla 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 me da igual Páez es un cabo suelto tiraremos de él pues vamos a por él ubicación Bolivia nombre de misión guardián ágil objetivo se extrae a Gabriel Pérez perfecto desafíos esto que es desafíos mata a 5 más enemigos con una ráfaga de ametralladora ligera a M4 tal 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 mira tenemos desafíos consigo una puntuación de 60% tal 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 desafío élite completo todas las misiones sin dificultad élite vale pues vamos a a tope entonces atrás Bolivia reproducir no 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 que ya no sé pesado quiere saltar este vídeo saltar vale entonces siguiente vamos a por ello detecta los contactos enemigos y los muestras en el UED selecciona un sensor con oh te explica rápidamente utilizando mantén F para lanzarlos apuntando los sensores si todo va según lo planeado no tendrás que disparar mucho ya sabes lo que eso significa vale vamos con esta entonces porque nos dicen de de ir con el de esto si recomiendo un goblin con punto rojo objetivo sensor fragmentación vale solo tenemos esto pues comenzar misión no quieres empezar esta misión si vale vamos a hacer a ver si nos da tiempo puedo hacer una misión o dos no sé cuánto vamos a hacer pero vamos a intentarlo vamos a ver color de los datos enemigos es muy importante los marcadores tal 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 muy bien vamos a ello charlie 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 hebdo dale caña guardián ágil américa del sur bolivia sucre ah mira la capital una de las capitales de bolivia porque bolivia tiene una capital federal y una capital administrativa no me importa cállate ya ya te lo dije paes no está aquí bueno no está ahora es que no apareció no es un fantasma localízalo localízalo mira tú si quieres un fantasma ahora chaval muerto abatido despejado ya ves y despejado overlord aquí hunter estamos en el punto de encuentro ni rastro del paquete recibido ¿cuál es la situación? la casa está patas arriba paez ha debido de largarse entendido rastrearemos su móvil e intentaremos localizarlo mira esas armas tienen como abrid bien los ojos y preparados saldremos de casa vengan chavales hunter estamos en contacto con paez os ponemos en comunicación directa vale hay que me sigue mi equipo ale todos para arriba señora baje vale entonces el sensor con la F vale mantener para cobertura mayús aquí ¿no? todos muertos pulsa arriba y pulsa bar para saltar por encima perfecto han muerto bolivia yurak yurak como mola eh mira chavales ahí está contacto visual con paez activa un sensor contacto enemigo adelante mira hay enemigos mira paez mira mira hostia ¿dónde hay más? hostia que chulo tío que guay tiene mira y hostia está guapo ¿dónde están? que no los veo voy a tirar un sensor me arriba ahí también ahí hay otro ale escondido tío es buena hijos míos somos unos máquinas a que me explotan el helicóptero al empezar venga paez sube ya al puto helicóptero pesado se lo cargan me cago en la madre que les parió ale el whatsapp el whatsapp ese es malo o no paez quédate ahí sumnos mal nos lo matan paez este se lo cargan ya verás hostias de tabulación para obtener más información vamos a tener que subir a mira venga vamos que guay esto también lo de pasar por aquí abajo y tanto si logras sobrevivir me encargaré de recordarle la suerte que tiene venga coño dejarme subir vale vamos equipo venga un sensor tiro tiro venga veo cuatro venga a ese quien lo mata todos aquí palmando cabrones que guay vale tened cuidado a quien disparáis eh cabrones que os conozco me la vais a liar aquí venga ese también metete aquí metete aquí metete aquí fragmentación fragmentación vale para ti vale otra para ahí ¿por dónde vienen? por la izquierda recargando recargando primos yo no lo veo vale sí ahora sí ahora sí que lo he pillado ahora sí que lo he pillado por ahí al tío este hostias mira si se rompe esto y todo vale mayúsculas madre mía si me los he cargado yo perros no sé por qué recargo tanto si voy con la pedazo de mira ahí este tío tú bájase señor salga de ahí por ahí por ahí hay un tío por aquí no había un tío ah mira ahí otro por ahí y ahí arriba había otro venga otro no sé por qué recargo coño es que estoy acostumbrado a ir con armas pequeñas venga perro vamos equipo venga ¿dónde hay más tíos? estoy a full estoy a full ¿dónde hay más tíos? quítese de mi camino señora no estoy pa' bromas madre mía como corro hostia me he tumbado ahí espérate a lo guapo del The Division que seguro que te podrás meter en estas casas y bueno se podrá liar una buena esperemos que salga guay el juego hostias ¿se han cargado algún o no? RPG perro muere venga mayúsculas ¿dónde más hay? ¿dónde más? ah mira vámonos ahí a tope ¿cuánto tengo de esto? ¿y cómo se cambia de arma? o sea es que me cambia ahí sensor granada aquí, aquí, aquí la pistolita ahora hay que golpeis todo el rato que mola ala no yo quiero ir con la pistola hunter en el escondrijo hostia mola, mola está chulo está chulo porque tiene ahí la acción guapa y ese es interesante está chulo mira dije un arma con silenciador para abrir la caja de armas entonces me pilla esta boca silenciador perfecto hostia mire que mirilla tenemos que guay venga venga paez no me la palmes que te conozco en los escombros en los escombros hay otro más sensor desplegado tenemos contacto es ligero a la derecha me muevo vale vale entonces que tenemos que hacer hijos míos hay alguien ahí enemigo abatido uff may como nos vean lo matarán eso seguro voy a tirar una de esto de por esto por aquí desplegando sensor cuidado están mirando hacia ti ay dios mío si nos descubren matarán a paez así que que no nos pillen tienen ahí un tío veo que hay un tío ahí ubicación confirmada está ahí cuantos son cuatro además del vive formación entraremos en risa comprobando los objetivos paez ha muerto me cago en la puta yo pensando que no me cago en todo lo que se menea madre mía pierdo hasta hasta aquí pierdo vale que no nos pillen pues sensor ubicación confirmada está ahí cuatro además del vive formación entraremos deprisa comprobad los objetivos vale uno dos tres cuatro eh vamos vamos venga chavales toma 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 tenemos el paquete tenemos el paquete pero no podemos ponerlo en peligro pero no podemos ponerlo en peligro pues menudo rescate cállate paez volveremos aquí abajo venga esto pues está ya lo estoy diciendo escolta paez al punto de extracción bueno y yo voy con pistola yo soy el que lleva ahí la extracción formato de un rombo en torno al VIP venga me cago en la puta me cago en todo lo que se menea mira ahí hay un tío arriba palmana tío palmana madre mía joder hostia la pistola es malísima eh la pistola vamos chavales movemos vamos vamos por ahí venga recarga recarga primo por el callejón cabroncete por ahí arriba no hay nadie no que te calles ya pesado uff que lo mato vamos chavales vamos 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 que pensaba que me iban a matar vamos paez como un niño pequeño como un niño chico coño es que no no me deja no me deja girarme para ahí ahora hostia RPG ahora me cago en todo lo que se está liando por el tío este importante tiene que ser importante tiene que ser venga 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 si lo estoy venga vamos 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 chicos vamos cuidado un coche venga hola acción completada madre mía no me lo puedo creer me han sacado hostias no sé si hacer otra misión o o de esto puntuación protongos 62 de 100 me cago in uso de armas 38 desafío continuar sin completar campo de tiro los desafíos les pueden dar por un colo la verdad pulsa para agacharte si eras menos visible y tendrás más precisión hostia está muy guapo eh tío mola mola por eso lo que decía que la acción esta que tiene está chula chula pulsa tabulación para abrir el menú de la secca ah bueno el menú de la misión claro pero tiene el de 8 en uve de 6,7 litros me parece mejor oferta 30 vives en una base en un rancho ya debería funcionar no necesitas eso lo sé solo digo que es la mejor oferta pruébalo que tal hostia que soy invisible ¿cuánto necesitáis? ¿cuánto? unos 30 segundos los tíos ya hay con la música acá acabo de recibir luz verde centrémonos centrémonos vámonos tira eso que guay cosac consiguieron hacerlos funcionar no está mal la tecnología va genial hasta que intentas moverte ¿cuál es la operación? un caudillo oculto en un campo de refugiados parece compartir proveedor con nuestros amigos sudamericanos mirad la tableta mirad la tableta otra vez con la tableta de chocolate están guapos los trajes invisibles hostia puta ahora sí que vamos a triunfar bueno vamos a ver Paez nos ha dado unos 100 hombres la mayoría son los habituales traficantes sudamericanos pero descubrimos una conexión inusual caballeros nos vamos a África venga vaya atrás los materiales de Paez formaban parte de un cargamento venga para África de nada una parte fue a parar a Zambia a un hombre llamado Dede Macaba caudillo militar angoleño y criminal de guerra huyó de Angola y cruzó la frontera de Zambia donde se estableció en un campo de refugiados ha hecho un nuevo envío Macaba solo es un medio para lograr el fin la prioridad es averiguar el origen del cargamento no tenemos mucho margen de maniobra así que tendremos que hacer un asalto diurno un contacto local os llevará al campamento encontrada Macaba su cargamento y su fuente venga pues esa es nuestra misión pero misión que vamos a seguir en el siguiente vídeo porque vamos a salir del juego porque nos vamos a salir mira 27 de marzo si mi cumpleaños es el 28 mira estamos jugando en el día de mi cumpleaños casi pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que voy a intentar subir bueno vídeos así alternativos entre Fallout el este y bueno juegos así varios ya sabéis como va mi canal y nada espero que os haya gustado el vídeo seguiremos con las misiones estas de Zambia y a partir de ahora diré que haré diré que haré dos misiones depende de lo que duren pero prefiero hacer vídeos que no duren mucho porque diría que este juego no será muy largo la campaña y nada así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like suscríbete sus favoritos y todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo de Ghost Recon de lo que sea así que nada me siento a todos y hasta pronto adiós ¡Suscríbete!